Continuamos ahora con los desgloses, ya vimos los intervalos, enumeración, pero a veces hay que combinar esas cosas y no todo es intervalo o no todo es enumeración, entonces vamos a llamar desglose a la capacidad de poder hacer a veces unas cosas y a veces las otras. Entonces es una manera de definir datos que generaliza los intervalos y las enumeraciones que permite combinar cualquier clase de datos definida en cualquier parte del programa, incluso con piezas individuales de datos. Entonces para ejemplificar esto, supongamos que queremos convertir una cadena en un número, o sea queremos una función que dada una cadena la convierta en un número si es un número, digamos que si dan la cadena 150 devuelve al número 150, lo que pasa es que si dan la cadena amor pues eso no va a ser un número, entonces tendrá que decir yo no puedo convertir eso en un número, entonces ¿cómo hacemos para especificar eso? es la pregunta. Entonces uno diría, bueno la firma de la función es recibe una cadena y devuelve un número, ¿cierto? Entonces, pero a veces no se puede devolver un número, entonces vamos a decir recibe una cadena y devuelve un dato nuevo que se va a llamar un número o falso y por eso es la la sigla aquí NOR-F que significa número o falso. Bien, ¿qué es un número o falso? Entonces un número o falso es uno de dos, o es el dato falso, que es un dato booleano, o es un número. A esto es a lo que se le llama el desglose, porque fíjense que no es un tipo, no es como los números, todos son números, o no es como los booleanos, son booleanos, sino que es un dato que a veces es un booleano, el booleano falso, y que a veces es un número, entonces es un dato como extraño, entonces esa forma de combinarlos es lo que llamamos desglosar, ¿cierto? Y la idea es que nuestra función recibe una cadena y devuelve un dato de ese tipo, NOR-F, y devuelve, coge y convierte la cadena dada en un número si se puede y si no se puede produce el falso. De manera que siempre devuelve algo, no es como ahorita que a veces devuelve un error, sino que devuelve, o el número si pudo, o falso si no pudo. Esa es la idea del desglose, poder combinar diferentes tipos de datos en uno solo. ¿Para qué se usaría NOR-F? Por ejemplo, una función que está calculando el siguiente estado de un mundo, ¿cierto? Solo que el siguiente estado del mundo podría ser algo que no fuera un número. Entonces, mientras sea un número, le suma 3, pero cuando ya no sea un número, entonces ya no puede sumarle nada. Entonces, la función sum3, si recibe algo que no es un número, devuelve el mismo estado, pero si la función sum3 recibe algo que es un número, entonces le suma ese 3. Esa función se podría escribir así, ¿cierto? Sum3, con un condicional, si x es un número, es un booleano, entonces dice, pues no hace nada, y si x no es un booleano, entonces le suma 3. Miremos el ejemplo del lanzamiento del cohete de nuevo. Este ya no es el ejemplo del aterrizaje del OVNI, sino el del lanzamiento del cohete. El problema que tenemos es el siguiente. Hay que diseñar un programa que lance un cohete, lance, hacia arriba, cuando el usuario presione la barra espaciadora y muestre el cohete elevándose. El cohete se debe mover hacia arriba a una velocidad de 3 píxeles por tic-tac del reloj. Ese es el problema que tenemos. Entonces, como siempre, en un programa interactivo, primero tenemos que definir los datos para representar los estados del mundo. En nuestro caso, tenemos la velocidad del cohete, que es 3 píxeles por tic-tac del reloj. Tenemos el ancho y el largo de la escena donde se va a mover el cohete. Y gráficamente tenemos el cohete, que va a ser esta figurita que ven aquí. Y un mundo, que va a ser una escena vacía de anchos, el ancho que hayamos definido aquí, y de largo, el largo que hayamos definido aquí. ¿Cuál es el estado que representa al mundo? Entonces, fíjense, el estado que representa al mundo es un desglose. Es, se va a llamar un LC, por lanzamiento de cohete, y es o la cadena en tierra, que significa que el cohete no ha salido, o un número entero, no negativo, que es la altura que ha ido tomando el cohete. Representa la altura del cohete en vuelo. O dice que el cohete está en tierra. Fíjense que entonces un estado no siempre es un número, puede ser la cadena en tierra. Segunda parte de los programas interactivos. ¿Qué interacciones vamos a programar? Entonces, en este caso, eventos del reloj, porque tenemos que ir subiendo, según el tic-tac del reloj, a tres pizzas por tic-tac del reloj. Eventos del teclado, tenemos que programar porque tenemos que mirar cuando hagamos clic sobre la barra espaciadora. Y el graficador del mundo, para que nos muestre el cohete cómo va avanzando. O sea, de todos los que hemos previsto, no nos toca ni la función de terminación del programa, ni nos toca manejar eventos del ratón. La función principal, como siempre, es una función crear mundo, que recibe un estado, y que hace, lanza a Big Bang con el estado del mundo, y dice qué hay que hacer cuando hay un clic del reloj. Entonces, la función desplazar, que es una función que va a nuestra lista de deseos, porque tenemos que programarla. Qué hay que hacer cuando accionan una tecla del teclado, entonces vamos a hacer la función lanzar, otra para la lista de deseos, porque hay que programarla. Y qué hay que hacer cuando hay que mostrar el estado del mundo, entonces la función graficar, que hay que programarla. Esas tres se fueron a nuestra lista de deseos, y entonces vamos a la parte cuatro de la metodología, que es diseñar las funciones manejadoras de eventos. Entonces, la primera función, desplazar. ¿Qué es la función desplazar? Es la que va a manejar los eventos del reloj. Entonces, la idea de esa función desplazar, es que si el cohete está en la tierra, el estado no vaya a cambiar, les va a seguir en tierra. Pero si el cohete está en vuelo, entonces el nuevo estado es el actual, más tres. Entonces, ¿qué hace la función desplazar? Con un condicional, preguntamos si el estado es un número. Si el estado es un número, entonces le aumentamos la velocidad, estado más velocidad. Y si no, lo dejamos en el estado actual. O sea, el estado será en tierra, me imagino. La segunda función que hay que hacer es la función lanzar. ¿Qué hace la función lanzar? La función lanzar coge el estado, ¿cierto? Y coge la tecla que se accionó del teclado. Si la tecla que se accionó del teclado es la barra espaciadora, o sea, fíjense que es una cadena con un espacio, y el estado era en tierra, entonces se inicia el lanzamiento. Pero, si no, el estado no cambia. ¿Por qué? Porque ya no hay que lanzar. ¿Cierto? Entonces, lanzar recibe un estado, recibe una cadena, y entonces lo único que hace es preguntar, si el estado era en tierra y la cadena es la barra espaciadora, entonces el estado pasa a ser cero, o sea, ya el cohete va a poder empezar a elevarse, y si no, el estado seguirá siendo en tierra. Y eso es todo lo que hace lanzar. Y por último, el graficador del mundo, si el estado está en tierra, dibuja el cohete en el lienzo, en la posición ancho sobre 2 y largo, o sea, en toda la mitad del lienzo y abajo, y si no, dibuja el cohete en la posición ancho sobre 2, y en donde diga el estado que hay que dibujarlo. Esta sería la función graficar estado, de nuevo con un condicional, y dependiendo de si el estado es una cadena o no, o sea, si es el estado en tierra o no, si el estado es una cadena, entonces coloca el cohete abajo, y si el estado no es una cadena, entonces coloca el cohete según donde debe ser el estado. Y eso es lo que vamos a ejecutar. Entonces, si hacemos ejecutar, y creamos el mundo, en una posición, en un estado, en el estado en tierra, en tierra, vamos a ver como lo escribíamos, si quedamos con un espacio en blanco o no, la cadena en tierra, quedó definida, la cadena en tierra, quedó definida, así, en tierra, con T mayúscula y seguido, entonces, vamos a poner que esto empieza en tierra, y entonces, como pueden ver en el mundo, el cohete está ahí abajo, esperando ser lanzado, si yo, acciono cualquier tecla, fíjense, estoy accionando teclas, ustedes no están viendo bien eso, pero estoy accionando teclas, no pasa nada, pero si acciono la barra espaciadora, inmediatamente el cohete, arranca, y empieza a subir, entonces acabamos de ver, cómo usar estos desgloses en el mundo, en los mundos, ¿cómo lo usamos? porque el estado del mundo, ya no es solo un número, sino un número, o está en tierra, y entonces tuvimos que programar, funciones con condicionales, que dependían de, si estaba en el estado, era una cadena, entonces haga algo, si el estado es un número, haga otra cosa, y ese pues es, el uso del desglose, vamos a seguir viendo, cosas del desglose, porque vamos a, a refinar la receta de diseño, cuando tenemos que hacer desglose, la receta de diseño nuestra, siempre es la misma, los siguen los pasos, que hemos visto, lo que vamos a hacer ahorita, es como refinarla, y vamos a mirar, cada paso de la receta, aplicado a este problema, para ver, qué tipo de refinamientos, tenemos que hacer a la receta, o metodología de diseño, cuando usamos desglose, el problema es el siguiente, vamos a programar, una función, que me calcula, el impuesto de un producto, porque acaba de cambiar, la reforma, la ley tributaria, hay una reforma tributaria, y hay un nuevo modelo, de impuesto a las ventas, entonces leyendo bien, lo que dice la reforma tributaria, allí dice que, los productos que cuesten, dos millones o menos, no pagarán impuestos, que los productos lujosos, que cuestan 20 millones o más, pagará un impuesto del 8%, y que cualquier otro producto, que no sea, de dos millones o menos, o de 20 millones o más, pagará un impuesto del 5%, y el problema que nos ponen, es diseñar una función, que dado el precio de un ítem, calcule el valor del impuesto, ese es el problema, entonces, si aplicamos nuestra metodología de diseño, nuestra receta, lo primero que tenemos que hacer, es, representar la información, entonces, en este caso, ¿qué es la información? la información, la información es el precio, de un artículo, y tenemos que saber, en qué intervalo, de impuesto cabe, si cae, en el intervalo, de los que no tienen impuesto, en el intervalo de los lujosos, o en los otros, entonces, el precio, va a estar en uno, de estos tres intervalos, de 0 a 2 millones, de 2 millones, a 20 millones, o de 20 millones, o más, y esa es nuestra información, y así vamos a representarla, siguiente paso, de la receta de diseño, entonces, escriba la firma de propósito, y el encabezado, de la función, que usted va a diseñar, entonces, ¿cuál es la firma en este caso? dice, voy a recibir un precio, y voy a devolver, un número que es, como el valor, de lo que tiene que pagar, de impuestos, por ese producto, aquí dice, calcula el impuesto, para un producto, de precio P, y, aquí está el encabezado, que dice, voy a llamar la función, impuesto ventas, recibe un precio, y devuelve, un número, en este caso, como es el encabezado, no importa el código allí, sino que pongamos algo, que es un número, aquí pusimos 0, segundo paso, de la receta de diseño, nuestro tercer paso, de la receta de diseño, es, hacer ejemplos, entonces, aquí por ejemplo, hay bien un refinamiento, escoja al menos, un ejemplo, para cada rango, ¿cierto? para cada intervalo, y escoja siempre, los valores en los límites, porque eso, le va a determinar, sobre las ambigüedades, que pasan los límites, de los intervalos, entonces, en nuestro caso, por ejemplo, vamos a escoger entonces, 0, los límites, cuáles son, 0, 2 millones, y 20 millones, pero, ¿qué hay entre los límites? por ejemplo, un millón está entre los límites, 10 millones está dentro de los límites, o 25 millones está más allá, y para cada uno de esos casos, ¿qué debemos devolver? según la, la nueva reforma tributaria, los productos de menos de 2 millones de pesos, hay que devolver, hay que no taxarlos, o sea, el impuesto es 0, si un producto vale 2 millones de pesos, ah, eso no sé, porque no sé si, ese está dentro de los que hay que taxar o no, por eso hay un símbolo de interrogación aquí, o sea, que tenemos que definir con el experto en impuestos, si 2 millones que están en el límite, es o no es, un precio al que hay que cobrar el impuesto, 10 millones está clarísimo, de lo que uno lee, que hay que cobrar el 5%, que es 500 mil, 20 millones de nuevo, aparece la duda, porque ahí está el límite, y no sabemos si el impuesto es como uno del 5%, o como uno lujoso del 8%, si es 25 millones está claro que es lujoso, luego será un impuesto de 2 millones de pesos, del 8%, como dice aquí, lo que no tenga claro, defínalo con el experto y aclárelo antes de empezar a programar, y luego cada ejemplo conviértalo en una prueba, check expect, impuesto ventas, de tal cosa vale tanto, y se acabó el tercer paso de la receta o de la metodología, el siguiente paso es hacer una plantilla, la plantilla va a reflejar que hay un desglose, luego por lo tanto va a haber un condicional en la plantilla, entonces como ustedes pueden ver, la plantilla de impuesto ventas, va a tener un condicional, que depende que lo que hace es colocar el precio en el intervalo que corresponda, si el intervalo es entre 0 y 20 millones, fíjense que aquí excluimos 20 millones, porque seguramente consultamos con el experto y nos dijo, que 20 millones ya era, 2 millones ya era un valor, al que había que cobrar el impuesto, aquí dice que si P está entre 2 millones, incluido el 2 millones, y 20 millones, no incluido los 20 millones, habrá que cobrarles seguramente el impuesto del 5%, y a los que cuesten 20 millones o más, habrá que cobrarles el impuesto del 8%, entonces esa es la plantilla, y luego, siguiente etapa de la metodología, haga el código, entonces el código corresponde a llenar la plantilla, que en nuestro caso era calcular el impuesto, en el primer caso, de los productos con precio entre 0 y 2 millones, sin incluir 2 millones, pues es 0 el impuesto, de los productos con precio entre 2 millones y 20 millones, sin incluir 20 millones, es el 5%, por eso se multiplica 0.05 por P, y en el caso de precios mayores que 20 millones, entonces es el precio por 0.08, que es el 8%, y ya, quedó listo el código, ¿cierto? y luego usted coge y prueba ese código, con las pruebas de verificación diseñadas, como lo vamos a ver en este ejemplo, entonces aquí estamos abriendo exactamente ese ejemplo, aquí están ya diseñadas todas las pruebas, que si el precio era 0 el impuesto es 0, que si era 1 millón el impuesto es 0, que si es 2 millones el impuesto es el 5%, que es 100 mil, que si es 10 millones es el 5%, que es 500 mil, que si es 20 millones es el 8%, que son 1 millón 600, y si es 25 millones, 2 millones, aquí están todos esos ejemplos, puestos en forma de pruebas, check spec, ¿cierto? está la plantilla tal cual la mostramos ahorita, y está el código tal cual lo mostramos ahorita, entonces si yo hago ejecutar, él dice todos los tests pasaron, o sea que los 6 tests correspondientes a esto funcionaron, pero digamos, hagamos funcionar esto sin un test, sino hagámoslo funcionar para que ustedes vean la respuesta, impuesto a las ventas de un precio de 20 millones, da 1 millón 600 mil, como pueden ver, el desglose es algo sencillo de implementar, con condicionales, y eso es todo por ahora, que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que se vean la plantilla tal cual la más que